que ofrenda su compromiso de trabajo en conjunto con la comunidad en un ambiente de transparencia y rendición de cuentas. Esta metodología de trabajo, estos ejercicios, es la propuesta por INAE y se suma a otras acciones que desde lo local, el gobierno del estado de Sonora ha implementado con mucho éxito desde el inicio de su administración a favor de ejercicios íntegros, de las responsabilidades públicas y de frente a las y a los honorenses. Esta nueva sociedad reclama un nuevo gobierno y justamente lo que reclama es un gobierno abierto, abierto a la información, abierto a la participación, abierto a la presencia de la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes.